¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es John y es que el día de hoy les traigo un teléfono que quizás ya conocían pero está dando mucho de qué hablar y es un teléfono que al parecer es indestructible por sus características. Es el Honor Magic 5 Lite 5G. Bueno gente y aquí estamos de nuevo ya está la caja como les decía el Honor Magic 5 Lite viene en 5G. Este teléfono viene con una pantalla curva así como lo dice una pantalla curva muy resistente casi que indestructible según sus fabricantes pero vamos a dejarlo un poco por acá. Y vamos a ver qué nos trae la caja. Esta caja viene con el forrito, la fundita transparente. Muy bonita, muy chévere. Dicen que no se pone amarilla. Está chévere, lo vamos a poner por acá. ¿Qué más trae la cajita? Manuales. Colocamos por acá. Si vemos el pinchito para la SIM card. Vemos que trae un cargador rápido. Este teléfono tiene una batería de 5100 mAh y que carga bastante rápido. Es un cargador de 40W con su cablecito. Este es el cablecito de USB a tipo C. Aquí lo vemos. Vamos a colocarlo por acá. Y un adaptador para auriculares. No tiene jack 3.5 pero sí tiene un adaptador para auriculares. Aquí lo vemos. Y los auriculares. Los auriculares no son los más top. Pero bueno, vaya que es un detalle de la marca traer estos auriculares. Lo vamos a poner por acá. Y listo. La caja no nos trae nada más. Bueno, la caja trae mucho. Bueno, la caja, pues sí, la verdad, trae bastante. Trae auriculares y ya cerrados. Hay teléfonos que ya no traen ni el cargador. Entonces, sí, vamos al teléfono. Un vistazo rápido. Si quieres que te muestre más características de este teléfono, todas sus funciones y características y trucos que trae este teléfono, me lo puedes dejar aquí debajo en los comentarios. También te puedes suscribir al canal. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hemos subido un nuevo teléfono. Entonces, miren, dice que tiene una pantalla OLED curva de 120 Hz. Entonces, está bastante tentadora. Lo que más me ha llamado la atención de este teléfono es que dicen que su pantalla es indestructible, que puede romper nueces con la pantalla y que incluso le puedes pasar un automóvil por encima y este se va a mantener intacto. Vemos un teléfono de muy buenas características, una cámara de 64 megapíxeles, la cámara principal, una cámara gran angular de 5 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles. Por el frente tenemos una cámara de 16 megapíxeles con muy buenas utilidades. Es un teléfono que está fabricado en un polímero, un plástico bastante resistente al surco de las cámaras. Vemos que es un tipo de vidrio reflectante. Y bueno, vamos a encenderlo. Este es un teléfono que pesa alrededor de 175 gramos. Es un teléfono que se siente bien en la mano, no se siente muy grande, no está muy pequeño. Y bueno, viene con 128 GB de memoria interna y 6 GB de memoria RAM. Ya les había contado que tiene una gran batería de 5100 mAh, un cargador de carga rápida de 40 W, cargada bastante rápido. Podemos tener una carga de 0 a 100 alrededor de unos 45 minutos. Su pantalla es de 6,67 pulgadas. Resolución Full HD. Me gusta mucho que los marcos son muy estéticos, muy finos. Da la sensación que tuvieras un teléfono de la marca Samsung gama alta. No sé si se alcanza a notar, pero sí está muy bien diseñada esta pantalla. Bueno, listo. Ya ha encendido, como les decía, una pantalla muy fina, muy bien diseñada. Este teléfono tiene un costo acá en Colombia de 1.500.000 pesos, 1.550.000 pesos, dependiendo la agencia de teléfono de donde lo compres. Unos 336 dólares americanos. 128 GB de almacenamiento interno. Su procesador es un Snapdragon de 695. Ya les había dicho que tiene una bola interna de 128 GB, una 6 de RAM. Ya hay una versión con 256 GB y más almacenamiento, más RAM. Pero este es un buen, buen teléfono. Ya está anunciado que ya está disponible una versión con más memoria, casi por el mismo precio. Pero quise probar este, quise ver que todo lo que dicen de él está bastante genial. Si te gustaría que hiciera unas pruebas con él, no olvides dejármelo también en los comentarios. Y les mostraría todas sus características. Mi gente, yo a este teléfono particularmente le doy un 9 de 10. Porque tiene un diseño muy bonito. Parece que tiene un infrarrojo. Este teléfono viene con una capa de personalización. Magic UI 6.1. Muy chévere. Viene con Android 12. Creo que se puede actualizar. Y bueno, habría que probarlo unos días. Si te gustaría que mostrara todas sus características, también las puedes dejar aquí en los comentarios, mi gente. Espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.